Seis y cuarto de la tarde, puntuales, el Real Madrid está llegando a la Catedral de la Almudena. Ve a Pañeda. Puntualísimos y muy aclamados por la afición, locura absoluta ahora mismo en las calles que rodean la Catedral de la Almudena aquí en esta capital de España, en Madrid, porque ya están viendo pasar a los campeones de la Champions y saben que en muy breves momentos les verán acceder aquí a la Catedral en esta primera parada de la celebración. Es espectacular la imagen que estamos viendo, cantidad de aficionados del Real Madrid en el acceso a la Catedral de la Almudena de los autobuses que llevan a la expedición madridista. En ese punto de Madrid es la primera parada, seis y cuarto de la tarde. Después, os recuerdo, pasarán por la Comunidad, Ayuntamiento, Cibeles y Estadio Santiago Bernabéu, donde ya se está preparando la gran fiesta. Y tenemos en el recuerdo, muy reciente además, la última, en cuanto a Champions se refiere, que fue la de París en 2022. Exacto. Desde luego la de hoy va a ser muy parecida a aquella y desde luego mejor o más suelta, más animada, ya con todo a la temporada cerrada, que la de la Liga. No cabe ninguna duda porque, mira, eso fue uno de los grandes errores reconocidos por algunos jugadores, no voy a decir el equipo porque no me parece que tampoco venga el caso, de algunos grandes que han cometido ese error, cosa que el Madrid está acostumbrado a pelear hasta el final incluso en las celebraciones. Ayer un equipo que le pasó factura en la final de una Champions el haber celebrado la Liga antes de tiempo. No antes de tiempo, sino a tiempo, pero al estiempo con respecto a la Champions. ¿Me explico? Sí, te has explicado. Bueno, llegaban como favoritos además a esa final y la perdieron de forma estruendosa. Y lo reconocieron, lo reconocieron después, en Petit comité algunos, no en público, pero eso les pasó factura. El Madrid ha hecho un acto de contención en la celebración de la Liga, que por cierto es un título muy importante también para esta casa, para el Real Madrid, porque el Madrid también cuida su título local, el título de la Liga española por supuesto, porque el Madrid también es el rey de la Liga. Y sin embargo hizo un acto de celebración más contenida pensando en esto, en que tenían las Champions en el horizonte. Fíjate que vimos gente en la celebración de la Liga, pero nada que ver, como dice Esteban, cuando se gana una Champions. Es diferente, en todos los sentidos es diferente. Es la competición del Madrid. Es otro... Bueno, escucha, Antonio, no es... A ver, no es verdad que sea la competición del Real Madrid. El Madrid es el rey de la Liga de Campeones, pero es la competición por la que todos los clubes sueñan y hacen queriendo. Y ahí está, yo creo que el máximo responsable, lógicamente... No porque sea el rey solo, sino porque es uno de los impulsores, evidentemente, que esta competición se pueda estar jugando y tenga el prestigio que tiene. Quien prestigie esta competición también es el Madrid, evidentemente. La oación al presidente, la oación al presidente de honor, Pirri, está bajando la directiva. Y enseguida los futbolistas, en cuanto bajen los futbolistas, vamos a escuchar a todos los madridistas que hay en la catedral de la Almudena para recibir a los jugadores del Real Madrid. Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales, son las 6 y 17 de la tarde en directo Real Madrid Televisión. La comitiva blanca, primero el cuerpo técnico, directiva y ahora ya jugadores. Escuchamos a los aficionados del Real Madrid con la llegada del equipo. No ha escogido a nadie. Carlos. Me cojo. No. No. ¡Gracias! 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 Aquí hay jugadores, Esteban Miguel Ángel, que ya lo han hecho, esto, seis veces. El caso de Nacho, el caso de Carvajal, el caso de Kross... Y Lucas Casillas y Lucas Casi, que claro, estamos hablando mucho de los de 6-6-6, pero hay varios de 5 que es una proeza también importante Lo comentábamos anteriormente a lo largo de la historia del Real Madrid en estos 122 años de historia yo creo que hemos asistido bueno, hemos asistido, no, nosotros estamos asistiendo a uno, bueno yo, a dos el primero, lógicamente no habíamos nacido pero tres ciclos gloriosos que yo creo que se estructuran y se reparten de la siguiente forma las seis primeras copas de Europa conseguidas en 10 años primero las cinco de forma consecutiva, luego llegó la sexta en un periodo de 10 años luego llegó el ciclo de las otras tres Champions, también alternas, en la época de Roberto Carlos de Raúl, de Fernando Morientes de Michel Salgado de Fernando Hierro y luego a la novena que ya fue la primera de Florentino Pérez sobre la que se establece la piedra rectangular del nuevo Real Madrid del futuro que es el que se está viviendo ahora mismo donde se están recogiendo los frutos plantados por Florentino Pérez desde que en su primera llegada a la presidencia del Real Madrid empezó a poner los cimientos y ahora asistimos a este periodo de 10 años que se ha visto culminado en el día de ayer con la sexta Champions como digo en ese proceso de tiempo pero ojo porque esto no es más que el inicio o el asentamiento de las bases de un proyecto o como decía antes Antonio con respecto a una dinastía que ya ha creado una sucesión donde el futuro del Real Madrid está totalmente a salvo o con las bases muy firmes y muy sólidas desde el punto de vista de la gestión con el nuevo estadio con Valdebebas con una con una higiene total y absoluta desde el punto de vista financiero y con un proyecto deportivo ahora mismo que es la envidia de cualquier sociedad deportiva con futbolistas como el que estamos viendo en imagen que yo creo que representa e ilustra el futuro del Real Madrid 20 años 20 años tiene ese chico una Champions y si seguimos la comparativa de jugadores como Toni Kroos como Luka Modric nos vamos incluso a Karim Benzema la temporada anterior que han pasado de los 34 o 35 años este chico con 20 no puede estar 10 años sino que incluso podemos asistir a 15 años y cuando digo lo de Bellingham hablo de Kamavinga hablo de Arda Guller hablo de Vinicius que con 23 años se ha coronado ahora mismo sin ninguna discusión como el mejor futbolista del mundo con lo cual como digo estamos en ese periodo de asentamiento de las bases de presente y de futuro con un ejemplo que lo tienen dentro del vestuario como de esos dos futbolistas que estamos viendo Kroos y Modric claro buen gesto también por cierto ayer en la celebración en la despedida en el campo de Kroos de Lucas y Nacho ahora seguimos vamos a estar pendientes del acto que comienza ya en la catedral de la Almudena señal en directo de Real Madrid Televisión va a hablar el arzobispo yo creo que podemos darles un aplauso ¿verdad? podéis sentaros un momentito podéis sentaros un momento quería daros a todos a los que venís a aplaudir y a los que estáis de celebración la bienvenida a esta catedral la casa de la Virgen de la Almudena que acoge como siempre a todos los que quieren ir a Dios y caminar por su camino y por el camino del amor ella la Virgen de la Almudena acoge siempre a todos sin excepción en un día tan señalado para hoy que los cristianos celebramos el Corpus Christi la iglesia que camina en Madrid quiere de verdad felicitaros de corazón por esta copa y por todo lo que significa esta copa para vosotros y también para nuestra ciudad venís como campeones ser campeones es todo un privilegio ganado esfuerzo a esfuerzo pero también ser campeones es una responsabilidad personal y social como también sabéis felicidades de verdad por vuestro esfuerzo y por el trabajo de todo el equipo y de los técnicos y de todo el club demostráis gracias a Dios que el deporte es un medio para poner en valor y para poder expresar los propios talentos pero también nos decís que el deporte sirve para construir una sociedad mejor como dice el Papa Francisco el deporte de hecho nos enseña el valor de la fraternidad y es verdad porque en el campo no importa el origen la lengua o la cultura de una persona lo que importa y así lo demostráis es el compromiso y el objetivo común en el campo demostráis que todos 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 somos miembros de una misma familia humana por eso desde la iglesia madrileña ahora os ponemos a cada uno de vosotros con mucho cariño bajo el manto de la Virgen de la Almudena patrona de este Madrid que lleváis en el corazón ella la Virgen cuida como buena madre e intercede por sus hijos creyentes y no creyentes y siempre aquí siempre que la veáis bendice y acoge las oraciones y esperanzas de todos los que la midan y de quienes buscan en profundidad el sentido profundo de la vida por eso hoy la Virgen de la Almudena se alegra muchísimo de verdad de teneros bajo su manto y acoge esta copa esta copa que le presentáis con el equipo y con todos los madridistas y con la gente de Madrid que se alegra con el buen deporte no sé de qué equipo sería Jesús el hijo de María ese que ella nos enseña en sus brazos pero sé que por encima de divisiones y de exclusiones seguro que Jesús también agradece esta copa y se hace presente aquí con vosotros él nos ayuda a reconocer lo que de verdad importa en la vida y en las cosas y nos dice hoy nos dice y os dice a cada uno que Dios está cerca que está cerca en las alegrías y en los sufrimientos de la vida y que se hace presente en lo que vivimos con amor y entrega allí siempre lo encontraremos en un mundo complicado envuelto en guerras y divisiones donde a menudo faltan buenas noticias hoy queridos amigos sois una buena noticia por eso seguro que Jesús se alegra hoy y os bendice sobre todo por el deporte sano y bueno que realizáis Jesús se queda con nosotros y se alegra de que ganéis como no eso es lo primero pero sobre todo se alegra porque lo más importante para él es el ejemplo que dais dentro y fuera del campo él hoy eso os lo agradece a eso os ayudará siempre seguro que él os bendice para ser referencia para tantos jóvenes y niños y mayores y Jesús se alegra de la gran lección que hoy habéis dado a la sociedad si nos habéis demostrado el valor de ser fuertes en los momentos de dificultad y como estando juntos con sacrificio como equipo se puede vencer la dificultad siempre juntos perseverantes y con esperanza no teméis a la dificultad y nos enseñáis a todos a superarla juntos y con esperanza no sé de qué equipo será Jesús pero está con los deportistas buenos sacrificados y nobles esta es la buena noticia que hoy necesitado María acoge esta copa y la hace bendición para vosotros vuestras familias y toda la familia madridista y para todos los que valoran el buen deporte que ayuda a hacer un mundo mejor sin guerras y sin violencias con trabajo y esfuerzo en equipo a través de vuestra disciplina y el compromiso habéis alcanzado una gran meta y eso siempre es un mensaje de esperanza crucial especialmente para una sociedad que a veces está desanimada seguid por favor haciendo buen fútbol para todos que la Virgen nos proteja que bendiga y os cuide para ser bendición de esperanza y amor para todos gracias por jugar así por eso ahora vamos a presentar la copa a la Virgen y así delante de la Virgen todos decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén cantamos ¿sí? sí 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 aquí en esta Virgen y Madre del Redentor Santa María de la Tudena Reina del Cielo Madre de Amor Santa María de la Tudena Reina del Cielo Madre de Amor tú que estuviste oculta en los muros de este querido y viejo Madrid hoy resplandeces ante tu pueblo que te venera y espera en ti salve Señora de Tudena Virgen y Madre del Redentor Santa María de la Tudena Reina del Cielo Madre de Amor Santa María de la Tudena Reina del Cielo Madre de Amor bajo tu manto Virgen sencilla buscan tus hijos la protección tu eres tú eres Patrona de nuestra Villa Madre amorosa Templo de Dios Salve Señora de Tudena Virgen y Madre del Redentor Santa María Santa María de la Tudena Reina del Cielo Madre de Amor Santa María de la Tudena Reina del Cielo Madre de Amor Madre de Amor Madre de Amor Es la foto de familia en la catedral de la Almudena la foto del presidente que le ofrece esa réplica de la Champions de la decimoquinta al arzobispo la foto de toda la plantilla también el presidente de honor Pirri hemos visto a Emilio Butragueño al director de relaciones institucionales al capitán Nacho Modric son las 6 y 34 de la tarde en directo en Real Madrid Televisión es la primera parada de una tarde y una noche de fiesta para el madridismo aquí en el Bernadero de hecho se están haciendo pruebas de megafonia lo digo por si los espectadores de Real Madrid escuchan escuchan ruidos de música no es en la catedral de la Mudena y esa es la camiseta firmada por toda la plantilla para el arzobispo que ha hablado de los valores que transmite este Real Madrid a los deportistas ha dicho Jesús no sabemos de qué equipo es pero sí que es de los deportistas que se sacrifican que lo intentan y que lo dan todo y esos son los jugadores del Real Madrid y de la ilusión que ellos transmiten con estos títulos de cómo movilizan también a la gente en estos tiempos también de cómo transmiten esa alegría cuando juegan cuando ganan cuando compiten a eso se refería también bueno pues el obispo cuando estaba haciendo ese discurso que por cierto ha sido bastante accesible sencillo llano me ha gustado porque han troncado muy bien y natural muy natural muy auténtico muy normal muy sencillo para entroncar religión vida deporte valores fútbol y bueno sobre todo los chavales muy espontáneos con los jugadores los chavales que estaban mirando a los jugadores constantemente afortunadísimos por poder tener ese aire cerca unos metros hombre te voy a decir una cosa para los niños si ayer fue un día importante en cuanto a la celebración y en cuanto a vivir nuevamente un título de su equipo el Real Madrid hoy yo creo que ese día se queda pequeño teniendo la posibilidad de ver a tan solo un metro y medio a dos metros incluso acariciar tocar y hacerse la fotografía con sus auténticos ídolos yo creo que esto les va a durar en la retina para siempre estos futbolistas que miran por televisión oyendo al escenario del encuentro a los partidos a poder ver a más y más estrellas y que hoy los vean a medio metro eso es algo que realmente es todo un acontecimiento y a propósito de lo que decía el arzobispo en cuanto a los valores efectivamente yo creo que eso conviene resaltar y darle la importancia que se merece a la importancia que tienen cada uno de estos futbolistas por lo que representan ya no solo para el Real Madrid sino para el mundo en general para los chavales para los niños para el crecimiento para la formación y para la educación de todo el mundo porque son ahora mismo el ejemplo más importante que puede en el que se puede admirar cualquier niño en edad de madurez y como muestra más importante de lo que sucedió en el día de ayer lo tenemos muy reciente que es lo que aconteció hace aproximadamente tres semanas cuando el Real Madrid fue también a las instituciones ayuntamiento comunidad para ofrecer a los aficionados la celebración con una celebración cuidada respetuosa llena de educación sin ninguna falta de respeto absolutamente hacia nadie y yo creo que eso pone en un valor tremendo tanto al Real Madrid como a estos jugadores que no necesitan faltar el respeto a nadie ni meterse con nadie ni se puede a nadie para disfrutar de su éxito ovación ovación de los aficionados del Real Madrid a la salida de la Almudena para Ancelotti para Nacho para el capitán y poco a poco se irán subiendo todos los jugadores del Real Madrid divertirse no implica cruzar la línea y los límites el respeto significa respetar también al otro es decir tú puedes respetar y divertirte sin tener que invadir el espacio de otra persona y si un día pasa pues se pide perdón y punto pero ahí se ve también como está diciendo Miguel Ángel cómo va esto mira solo hay un gesto un detalle ayer cuando se pita al final ves a Bellingham llorando protagonista tremendo en directo y con pedazo de protagonista además como es Jude Bellingham yesterday was probably the best send in for the season how do you feel after that very happy you know it marks an amazing first season for me I'm like I always say I'm so grateful to be part of this club and yesterday was another reason why you know to see the love from the fans here today you know you and you realize quickly how much it means to the people of Madrid nos dice que para él como siempre es un honor estar en este equipo y sobre todo ver a los aficionados de hoy what are you looking forward to the most today I think the presentation of the Bernabeu obviously I've done Cibeles for the for the La Liga title so I'm really looking forward to how it looks at the Bernabeu ok thank you we'll let you go thank you nos dice lo último bueno que lo que más ganas tiene de vivir hoy es esa presentación en el Bernabeu ya ha vivido Cibeles en la Liga pero lo de hoy será una noche inimaginable para él gracias Bea gracias a Keith Bellingham que se marcha si le dejan esas tres fotos había una imagen mientras estábamos viendo escuchando a Bellingham había madres que iban detrás de los niños que se escapan con la foto con los jugadores es que es tremendo esto tiene que ser para ellos pues eso Disney World claro esta es la ilusión o sea es lo que transmite el Real Madrid quiere estar cerca de este halo de este aura que desprende el Real Madrid porque al final los niños lo que ven se sienten atraídos por la influencia de estos jugadores porque al final ven algo bonito ven algo representado en ellos y los pares ven algo puro en el sentido que hacen jugar al fútbol luchar con los valores del deporte ni más ni menos nada más es una cuestión muy natural pero al mundo